¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En las últimas semanas, los responsables por las áreas de urgencias de muchos hospitales del mundo y muchos investigadores clínicos han detectado una tendencia muy llamativa y muy positiva entre los pacientes intermedios y graves de COVID-19. La probabilidad de supervivencia está creciendo. Esto al principio comenzó como una pequeña sospecha entre los encargados de las áreas de urgencias. Empezaron a sentir que la gente que necesitaba respiración asistida, por ejemplo, los pacientes más graves, empezaban a responder un poquito mejor a los tratamientos. Luego se involucraron expertos en epidemiología, en estadística y en otras disciplinas y si efectivamente el porcentaje de pacientes que se recupera de la enfermedad intermedia o grave está creciendo y el porcentaje ya es importante. Un estudio reciente publicado en la India refleja esto con algunos numeritos. Hay estudios de este tipo realizados en distintas partes del mundo y los resultados en la gran mayoría de los casos son parecidos. Por ejemplo, refiriéndonos a la India, En abril, hasta el 35% de las personas que ingresaban al área de cuidados intensivos con COVID-19 morían. El porcentaje subía al 70% en el caso de las personas que requerían de ventilación asistida. Casi tres cuartas partes de las personas que necesitaban ser intubadas no sobrevivían. En la actualidad, la supervivencia de las personas que ingresan al área de cuidados intensivos es del 70%. Es decir, que antes el 35% de las personas que ingresaban en el área de cuidados intensivos morían. Ahora es el 30%, una disminución del 5% en este hospital. Es más interesante el caso todavía para los pacientes que requieren de ventilación asistida. Inicialmente, en abril, el porcentaje de muerte era del 70%. Ahora está entre el 45% y el 50%. La mejora es de entre un 20% y un 25%. Y es una mejora muy, muy importante. No es ni de broma lo que se quiere, obviamente. Pero sí es una mejora importante. Dos preguntas. ¿Por qué fue tan difícil de establecer esto? Si está ocurriendo en muchos hospitales del mundo. Y segundo, ¿a qué se debe? Si podemos identificar la causa, podemos empezar a estimular aquellas cosas que se están haciendo y que están salvando vidas. Si vemos que cierto estilo de medicamentos parece mejorar las posibilidades de supervivencia de los pacientes, pues entonces se podrían buscar otros medicamentos del mismo tipo para ver si esos otros medicamentos son más efectivos que los que se están usando. Para allá vamos. Bueno, primero, ¿por qué fue difícil establecer esto? Porque esta pandemia es difícil de representar con números. Si usted quiere tener un panorama general de qué tan letal es la enfermedad, tiene que saber cuánta gente se enferma y de esa gente que se enferma cuánta gente muere. El problema es que mucha gente se enferma y ni cuenta se da. Ahora, afortunadamente, esta no es una epidemia como las que hubo a principios del Renacimiento, la serie de epidemias de peste que mataron a la cuarta parte de la población europea. Toda la gente que se enfermaba de peste tenía unos síntomas bastante obvios. Sin embargo, en el caso de COVID-19 mucha gente no muestra síntomas y otras personas tienen síntomas tan pequeños que muchas veces ni siquiera se le atribuyen a COVID-19. Es un catarrito, esto no es COVID-19. Si usted quiere tener entonces el número duro de qué tan mortal es esta enfermedad, necesita saber cuánta gente se enferma y cuánta gente muere. El saber cuánta gente se enferma es prácticamente imposible. Es tan contagiosa la enfermedad que para saberlo tendría que hacerle pruebas a toda la población y repetir esas pruebas cada mes como mínimo. Eso le daría a usted, mes por mes, un número que le dice cuánta gente está expuesta al virus y luego acude a los hospitales para ver cuáles son las estadísticas de fallecimientos. Este último número no crea que tampoco es fácil de conseguir. Las muertes por enfermedades respiratorias agudas son muy comunes. Ya lo comentamos. Es una de las principales de las primeras diez causas de muerte en un año normal en todo el planeta. La gripe común puede producir un problema así. Lo mismo pasa con la tuberculosis. Lo mismo pasa con muchas otras enfermedades. Entonces, el distinguir una muerte producida por COVID-19 a una muerte producida por otra causa puede requerir de un estudio que no siempre se hace. Porque un hospital puede simplemente no tener los recursos para hacerle pruebas a todas las personas que fallecen. En algunos países se tendrá eso, en otros países no. Y ciertamente ningún país del planeta tiene forma de hacerle pruebas a todo mundo. Además, hay que considerar que ninguna prueba es 100% precisa, ni siquiera las más sensibles. Y si usted va a hacerle pruebas a una fracción importante de la población, no puede utilizar las pruebas más sensibles porque son caras, son lentas y requieren de equipos especiales. Y aunque usted diga, mira, aquí está el dinero para comprar el equipo que necesito para hacer diagnóstico preciso de COVID-19, simplemente no se han fabricado tantos. Y no ha habido tiempo de fabricar muchos más. Entonces ya no es cuestión nada más de dinero. Es por eso que hace poco, en alguna de nuestras presentaciones anteriores, le sugerimos que busque usted un mecanismo un poco menos frágil para medir el impacto de la pandemia en la población de un país. Compare usted el número de habitantes que hay en un país, el número reportado por las autoridades, contra el número de muertes por COVID-19 en ese país. Usted verá que países como México han experimentado una mortalidad en esos términos como del 0.7%. Y es un número que es comparable al impacto de la pandemia en países europeos y en otros lugares del mundo. Como aquí tenemos más población, el número de muertes es desde luego mayor. Entonces el primer asunto es cómo medir la mortalidad. Incluso en el área de terapia intensiva de un hospital es difícil hacerlo, porque una persona que muere por una enfermedad respiratoria puede morir por muchas causas diferentes. Entonces tiene usted que establecer la causa de muerte. Si tiene muchos casos de ese tipo, pues a lo mejor no puede. Ese es uno de los muchos motivos que hacen difícil distinguir una tendencia. Lo que hicieron estos investigadores es tomar los legajos, los expedientes de miles de pacientes en distintos hospitales del mundo. Obviamente ese trabajo se hizo, es un metatrabajo, es un trabajo hecho por la suma de muchos trabajos individuales en distintos países. Se toman miles de archivos de casos de personas que mueren por COVID-19. Se contrastan contra los casos totales que se han admitido en terapia intensiva con diagnóstico de COVID-19. Y entonces tiene usted una forma un poco más precisa de establecer qué tan efectivos están siendo los cuidados en el área de terapia intensiva en muchos hospitales del mundo. En Inglaterra, por ejemplo, se hace otro estudio a la hora de comparar los datos de 21.000 pacientes que fueron admitidos en áreas de terapia intensiva en algunos hospitales de Inglaterra entre marzo y junio de 2020. Usted mide cuánta gente entra con diagnóstico de COVID-19 a terapia intensiva y simplemente mide de esa gente cuánta murió. El número más alto de muertes ocurrió entre mediados de marzo y principios de abril en estos hospitales. En estos hospitales ingleses murieron aproximadamente uno de cada tres pacientes que ingresaron en el área de terapia intensiva, el 30% aproximadamente. Este número comenzó a mejorar a partir de abril. En junio, el 7 de junio para ese hospital, el porcentaje ya era menor al 10%. Es decir, que para ese entonces, nueve de cada diez personas admitidas en el área de terapia intensiva se estaba curando de COVID-19. Ah, eso ya está mucho más interesante. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Por qué? Muchos de los medicamentos que se están usando ahora comenzaron a usarse hace meses. Entonces, acuérdense que hemos tratado de seguir a lo largo de toda la pandemia el desarrollo de los estudios sobre medicamentos prometedores. Algunos a la mera hora resultaron no servir, como la hidroxicloroquina. Otros, como remdesivir, que inicialmente parecían ser maravillosos, resultaron tener un efecto relativamente suave. Hay otros, como los antiinflamatorios esteroideos, los derivados de la cortisona, que son muy efectivos, pero solamente en algunos casos. Los derivados de la cortisona prácticamente no parecen tener efecto en personas con enfermedad intermedia. Es más, la enfermedad podría agravarse si se les da ese tratamiento. Y ya explicamos por qué hace poco. La terapia con esteroides suaviza la reacción del sistema inmune. Hemos dicho que el aspecto más grave, más delicado de COVID-19 es que dispara una reacción excesiva del sistema inmune. Hemos hablado de la tormenta de citoquinas y todos estos rollos. ¿Se acordará usted? Bueno, en teoría, en el caso de una persona que tiene la enfermedad grave, una enfermedad que es producida principalmente por la sobrereacción del sistema inmune, el suavizar, el apaciguar el sistema inmune debería ayudar a esa persona a sobrevivir. Y sí, efectivamente, eso pasa en el caso de los pacientes más graves. Pero una persona que tiene la enfermedad intermedia, bueno, probablemente su sistema inmune está sobre reaccionando un poco ante la presencia del virus, pero lo mantiene bajo control. Si usted apaga un poco el sistema inmune en personas con enfermedad intermedia, a lo mejor le facilita el trabajo al virus o le facilita el trabajo a cualquier otro, a cualquier infección oportunista. Si hay por ahí alguna bacteria que produce pulmonía, por ejemplo un neumococo, que normalmente es mantenido a raya por el sistema de defensa, usted apaga un poco el sistema de defensa, el neumococo entra y produce una infección hospitalaria mortal. Es por eso que los esteroides no se están utilizando en personas con enfermedad intermedia. De arranque no mejoran la enfermedad. El curso de la enfermedad es el mismo y pueden en algunos casos agravar al paciente. En cambio, en pacientes muy graves parece que mejora su probabilidad de vida. Entonces, el detectar exactamente qué es lo que se está haciendo bien resulta también difícil. El uso de esteroides comenzó casi desde el principio de la pandemia en algunos hospitales, porque este asunto de la tormenta de citoquinas se conoce vaya cuando menos desde la epidemia de gripe de 1918. Aunque todavía no se hablaba de las citoquinas ni se entendía también el funcionamiento del sistema inmune, ya se sabía que en la persona que moría por la gripe de 1918 el problema estaba con la sobrereacción del sistema inmune. Parecía como una especie de alergia al virus, pues no es exactamente eso, pero eso es lo que le parecía a los médicos de la época. Entonces, desde entonces se había pensado en tratar casos graves de esa enfermedad con antiinflamatorios y los mejores antiinflamatorios que hay son los esteroides, los derivados de la cortisona. Pero esos luego tienen otros problemas y no se aplican de la manera apropiada. El problema es que algunos medicamentos de este tipo se consiguen con mucha facilidad sin receta médica, los hemos mencionado aquí, y mucha gente puede tener la tentación de comprar un montón de cajas y al momento de sentir una molestia en la garganta comienza a tomar esas pastillas. Y es lo peor que puede hacer. Por lo que le expliqué hace un momentito. Entonces, ¿a qué le atribuyen los médicos esta mejora? Pues bien, lo primero, y esto es un aspecto muy importante, es que las personas que trabajan en las áreas de cuidado intensivo, médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera, ojalá y existieran términos igualmente sin género para referirnos a los enfermeros y a las enfermeras. El término médico se aplica por igual a hombres y mujeres. Ya sabe que aquí no somos sexistas, pero ya sabe que estamos apenas descubriendo los sexistas que somos, los seres humanos y los daños que eso causa y por eso nos molesta un poquito no participar un poco de ese esfuerzo por eliminar ese problema. Pero bueno, regresando al tema. Ya me estoy enrollando demasiado. Parece ser que la experiencia que están adquiriendo, la sensibilidad que están adquiriendo las personas que trabajan en el área de cuidado intensivo, está ayudando a salvar vidas. Como que saben en qué momento aplicar los medicamentos, los esteroides, en qué momento no, en qué momento aplicar anticoagulantes, en qué momento no. No es nada más darle el medicamento al paciente simplemente porque ya tiene un diagnóstico de COVID-19 grave. El médico que atiende y el personal de enfermería que atiende a esas personas, conociendo la historia clínica del paciente, viéndolo, pueden darse una idea con base a su experiencia. Mira, pacientes que tienen estas características, mejor no les des esteroides o dáselos, pero con una dosis muy baja. Esa experiencia es invaluable y eso convierte en aún más invaluables a las personas que la tienen. Hemos dicho en muchas ocasiones a lo largo de la pandemia de lo importante que es reconocer la labor de las personas que arriesgan su vida todos los días al meterse en un área de cuidado intensivo llena de pacientes de COVID-19, a veces sin equipo suficiente para protegerse bien. No es nada más la valentía de esas personas la que hay que celebrar, sino hay que agradecer el empeño con el que adquieren la experiencia, el tacto, esa cosa intangible que todavía no puede tener ningún sistema de inteligencia artificial, que convierte a un médico, a un personal de enfermería en un ser humano especialmente valioso. Bueno, otro de los aspectos importantes que parece que está ayudando a salvar muchas vidas es precisamente el determinar qué medicamentos funcionan y qué medicamentos no. En las primeras semanas, los primeros meses de la pandemia, los médicos intentaban cualquier cosa que caiga en sus manos. ¿Qué si la hidroxicloroquina? ¿Qué si la interleucina? Bueno, que si los medicamentos que bloquean la interleucina 6, como el tocilizumab, que en laboratorio funcionaba muy bien, pero a la mera hora, al aplicarlo a personas graves, no servía para nada. Es más, a veces parecía alargar la enfermedad o hacerla más intensa. Entonces, a lo que le atribuyen los investigadores la disminución en la mortalidad es a una mayor sensibilidad del personal de enfermería y al personal médico del área de terapia intensiva de los hospitales y a la aplicación cuidadosa de aquellos medicamentos que sabemos que funcionan. Por ejemplo, remdesivir y dexametasona, el derivado de la cortisona del que hemos hablado y que se consigue con facilidad sin redeta médica, en pacientes únicamente con enfermedad grave. El separar con cuidado a las personas que se ve que van a desarrollar la enfermedad grave y empezar a darles un tratamiento de soporte desde antes. Todos estos detalles pequeños están ayudándonos a ganarle la lucha a la enfermedad. Y le digo, en algunos hospitales los números son realmente dramáticos. En algunos lugares del mundo la mortalidad ha caído del 30 a menos del 10%. Esto no es parejo en todos los lugares del mundo, no solamente por la capacidad técnica de los médicos o personal de enfermería, eso generalmente no es un factor. La disponibilidad de los medicamentos. El remdesivir, por ejemplo, no es fácil de hallar. El tener espacio suficiente en el área de terapia intensiva, el tener personal suficiente para mantener la atención en todos los enfermos de manera continua y saber cuándo un enfermo se está grabando y requiere atención inmediata. Ese es el tipo de detalles que parece que están haciendo la diferencia. Es la gente la que está haciendo la diferencia. Esta es otra buena noticia. Y ya sabe que nos gusta traerle noticias buenas en este espacio. Afortunadamente no tenemos que inventarlas. Recuerde, usted puede participar de este esfuerzo. Puede juntar hombro con hombro con esta gente, con los científicos, con los médicos, con la gente que limpia una mesa, con toda la gente que está haciendo el esfuerzo por protegernos de COVID-19. Use la mascarilla correctamente. Mantenga distancia social. Siga las instrucciones de las autoridades de salud. Y cálmese. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre. Twitter, enrique-gannem, Facebook, enrique-gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Gannem, y en Paypal, el Explicador Patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, el Explicador Siempre Somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. 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 Gracias.